Magical Mosqueteer en 3 minutos o menos ¿Te encantan los 3 mosqueteros? ¿Estás obsesionado con las handtraps? ¿Te gusta ver películas de vaqueros? ¿Pero sobre todo, adoras los ladrillos a más no poder? Entonces amigo mío, los Magical Mosqueteer son para ti Este nuevo deck, que ha decepcionado a todo el mundo, no logrando atopear en ningún torneo importante Se resiste a morir, aún sabiendo que ya estaba muerto antes de salir a la venta, LOL Hay gente tan terca que todavía le tienen fe, engañados Así que mejor no te dejes llevar por este deck pasajero y abre los ojos ¿Pero qué hace tan impopular y al mismo tiempo tan subestimado a este deck? ¿Será porque te dejaste llevar por el hype y lo armaste? ¿Será porque te divierte flegar a tus oponentes con tantas handtraps? ¿Será porque nunca topean los torneos? ¿Será porque los Spirals están tan rotos que opacan a los mosqueteros? Si bien todas estas razones antes mencionadas podrían ser válidas Yo creo que la razón principal por la cual los Magical Mosqueteer son tan impopulares Y tan subestimados al mismo tiempo, es porque briquean hasta decir basta Si bien este deck tiene suficiente potencial para ganarle a otros decks meta Su gran debilidad es que briquea demasiado Y su poca eficiencia para hacer un comeback cuando abre mal No voy a negar que es divertido usar este deck porque abusa de las handtraps Y créeme, es divertido volver loco a tu oponente con tantas handtraps, lol Están muy opacados por los Spiral y Trickstar ¿Quién sabe? Tal vez si en la próxima van list tocan a los decks meta Los Magical Mosqueteer podrían tener un mayor protagonismo en la escena competitiva En conclusión, estoy 100% seguro que no me armaré este deck ni loco Ha!